Queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Fin de Político. Daniel Lara, ¿cómo estás? Estoy bien, mi amor, aquí viendo las cosas desde Tequina en esta semana que se acaba, donde acabó muy bien la semana, con un viernes 13. Muy bien. Mira, tú sabes que estoy pensando con todo este tema de las elecciones, que yo creo que... ¿Cuáles son las elecciones? No, las de Estados Unidos, porque en Venezuela no hay. Entonces, ah, bueno, antes de arrancar... ¿Por qué en Venezuela no hay? Porque son fraudulentas. Y las de Estados Unidos también. ¿Y las de Estados Unidos qué son? Venga, este... Antes de arrancar, gracias a nuestros amigos de Vinostrum, como todos los viernes. Por ahí me mandaron el Dos Germán, que lo voy a estar abriendo en horas próximas. Deje probar el Dos Germán. Yo tengo aquí el Coto. Ah, no, el Coto no lo tengo. Maravilloso, maravilloso vino afrutado para estos otoños que parecen inviernos. Una maravilla. ¿Cuántas botellas de vino te tomas tú cuando grabas el Fin de Político, Daniel? Mira, la mayoría de las veces ni siquiera me tomó la botella entera. Ah, es un hombre conservador. Mira, gracias a Vinostrum. Es verdad, pues. Vinostrum, no, es verdad, porque uno tomase una botella suave es complicado. Tengo ese poco de botellas ahí abiertas a veces, entonces a veces han progreso cuando cocino y tal, y eso. Sí, porque Daniel es un sommelier, lo que pasa es que la gente no sabe. No, hijo, no tanto eso, sino que yo no tengo que explicarle a la gente todo lo que yo trabajo. Entonces yo trabajo y estudio, o si trabajo y estudio, pues también me voy a beber una botella al día. Es verdad. Vinostrum 58, nuestros amigos de Vinostrum, envíos a todas partes del mundo siempre que la cuarentena lo permita. Daniel, rapidito al tema. De las cosas que más me han preocupado de las elecciones de los Estados Unidos, y creo que tú te detuviste en este aspecto unos días, y de hecho hablaste de una dictadura de los medios de comunicación en los Estados Unidos, está justamente eso de la libertad de expresión. Yo recientemente hice un curso de intercambio, online por supuesto, porque no se puede viajar, con gente de los Estados Unidos, y la primera lección que te daban en el curso, era un curso para periodistas, ¿no? Y entonces la primera lección que te daban en el curso era defender justamente el precepto constitucional, o la enmienda constitucional que garantiza la libertad de expresión. Bueno, al día de hoy todavía, Daniel, si nosotros nos metemos en Twitter, y las redes sociales son como que, mucha gente pensó que como que el último gran avance de la libertad de expresión, porque se supone que ahí uno escribe lo que le da la gana, uno informa sin filtros, uno no tiene editores, no tiene sensores, no tiene nada, se han convertido, en la última instancia con la elección de los Estados Unidos, en otro dique de contención para la información. ¿Y por qué digo esto? Porque tú, por ejemplo, te metes en el Twitter de Donald Trump, no es el presidencial, el de POTUS, sino el de Real Donald Trump, y de 10 tweets, que tiene los últimos 10 tweets que tiene Donald Trump, 8 o 9 están metidos en revisión, y te ponen abajo una leyenda donde te dicen, este tweet conlleva, algo así como que conlleva información que no es precisa, o es falsa, de plano, y está restringido. De hecho, tú tienes que, creo que, darle doble clic para poder bloquear lo que él escribe. Y eso ha pasado, de hecho, no solamente en Twitter. A mí me ocurrió algo muy particular, siendo muy franco con la audiencia, que algunos de los programas que grabamos con respecto a los análisis de las elecciones de los Estados Unidos, que debe ser que tienen algún término clave, Trump o Biden, o elecciones, fraude, lo que sea, YouTube, básicamente, no es que lo eliminó del canal, pero te lo restringen, y eso no solamente te restringe, como piensa mucha gente, no, te restringen la monetización del canal, que es que el canal no produce anuncios, no genera ingresos, o sea, el video en específico no genera ingresos, sino que nosotros sabemos, que tenemos ya un ratico en esto, que esos videos que son restringidos por YouTube, no te dejan llegar a mayor público, o sea, te limitan la audiencia, porque son videos que no salen, cuando usted se mete en YouTube, el algoritmo te detecta como videos relacionados, entonces te los pone en la mano derecha, para que tú vayas viendo todos los videos que están acordes a la temática que tú estás buscando, bueno, estos videos te los desaparecen, o sea, están en el canal, pero es como si no estuviesen, porque nadie nunca llega a ellos, tienen baja difusión dentro de la red. Daniel, yo creo que el mito de que las redes sociales iban a ser un paraíso para la libertad, se está como cayendo con los Estados Unidos. Mira, es bien interesante lo que estás hablando, en la ñapa vamos a abordar el tema particular de todo esto, pero en las redes sociales, pero con respecto a la censura, medios de comunicación, etcétera, etcétera, yo creo que estamos llegando al punto que teníamos claros desde hace muchísimo tiempo al cual íbamos a llegar. Yo siempre pensé que en algún momento de nuestra historia no pensé que lo iba a ver. Yo de niño, recuerda que yo nací en el año 80, por lo tanto mi niñez transcurrió en tiempos, en los cuales el futuro era el año 2000. O sea, nosotros, los niños nacidos en el año 80, veíamos el año 2000, porque esa era la barrera, el año 2000 era el futuro. O sea, en el año 2000 venían cosas insólitas, eran en los carros iban a volar, y todo eso. Y el año 2020, oye, era Billion de Futures. Eso era la revista Kábala, la revista Más Allá, muy interesante, la dimensión desconocida. Y yo siempre, yo tenía cosas en la mente, porque tú sabes que entonces se puso de moda el asunto. Se puso de moda el asunto hasta el punto que todo el mundo quería saber, tener su propia idea de cómo iba a ser el futuro. Y entonces se puso de moda la astrología, se puso de moda la metafísica, se puso de moda los pensamientos con respecto de la gente que imaginaba cómo iba a ser el futuro y de gente que daba recomendaciones sobre cómo iba a ser ese futuro. Pero hubo unos otros que eran visionarios. Por ejemplo, yo me imaginaba que en algún momento las obras de Julio Verne iban a dejar de ser ciencia ficción para pasar a ser casi que una cosa cómica que la gente iba a leer para decir, ay, mira cómo pensaba él que iban a hacer las cosas. Porque iba a ser tan... Yo sentía que en algún momento la realidad iba a superar a la ficción en cuanto a las capacidades del ser humano para alcanzar cosas casi insólitas o increíbles. Bueno, y fíjate que en todas esas novelas del género distópico que llaman y la ucronía y todo eso, hay una de las principales cosas que ellos ven porque todas estas novelas son proyectadas en el año 2050, 2100, 2000... Estoy hablando de 1984, que no... O sea, está proyectada en una sociedad que no existe y una sociedad futurista siempre donde la información es clara. O sea, quien maneja la información maneja todo. Y parece que así es porque fíjate que con las elecciones de los Estados Unidos ese dicho de que el que pega primero pega dos veces parece ser verdad. O sea, la proyección que comenzó a darle el triunfo a Biden entonces luego se ha convertido o se ha querido convertir porque realmente todavía no hay una declaración de Biden como presidente ya electo. O sea, sí realmente tiene mucho chance de ser el presidente electo. Está muy complicado que Trump revierta esto incluso en tribunales pero realmente no lo es. Pero Biden fue proclamado el mismo día de la elección donde le daban estados que no le correspondían todavía donde se proyectaban como demócratas estados que todavía estaba la votación en entredicho y eso fue en todos los medios de los Estados Unidos. Entonces eso me hizo recordar incluso, Daniel, cuando le dieron el golpe de estado a Carlos Andrés Pérez ¿a dónde se fue Carlos Andrés Pérez en medio de la zozobra de aquella medianoche del 4 de febrero? Se fue a Benevisión porque lo fundamental ni siquiera no era irse al CEN de Acción Democrática no era irse ni siquiera al Fuerte de Tiuna a ver cómo estaban los militares era ir a controlar la información desde un canal que era nacional la televisión y que no es algo inédito en la vida de Carlos Andrés Pérez porque en el año 48 cuando fue derrocado gallegos él se va de Caracas hasta Maracay que es donde lo agarran para eso Carlos Andrés para dirigirse al país a través de una radio que había en Maracay eso es una lectora pero volviendo al tema que te decía de cómo eso de cómo esas cosas que se veían como inalcanzables o insólitas al fin y al cabo iban a terminar siendo la realidad o iba la realidad la iba a superar tenemos ahora cómo se está discutiendo la legitimidad de las elecciones en los Estados Unidos que se supone que es el país cuyo concepto de democracia ha sido vendido al mundo como inapelable luego tienes el otro tema que era que es el tema de las dictaduras corporativas de cómo no importa quién sea el presidente que va a haber un poder superior al presidente de cualquier país del mundo que van a ser los dueños de esas corporaciones que poco a poco se van a ir concentrando en menos manos y si recordamos cómo fue el inicio del negocio petrolero el inicio del negocio petrolero para los que hemos estudiado la historia de la explotación petrolero y de ese negocio inicia con siete empresas llamadas las siete hermanas que eran las siete empresas que controlaban el negocio petrolero en el mundo y que de tal y que de tal magnitud eran que fueron obligadas por el propio por los Estados Unidos a dividirse entonces no podías tener esa esa cantidad de negocio acaparaba bajo tus manos la revolución industrial y las grandes corporaciones hicieron obligatorios las leyes antitrust pero no hay leyes antitrust en este momento en contra de los medios de comunicación o mejor dicho en contra de las corporaciones de medios de comunicación que concentran tanto poder en sus manos que siendo nosotros comunicadores y estando nosotros trabajando en un grupo de medios que fue acusado en el pasado de prácticamente ser la mitad de la opinión pública en Venezuela mire lo que lo que hacen los medios los Estados Unidos en cuanto a control va mucho más allá de lo que puede hacer cualquier congolverado de medios en cualquier parte porque una cosa es que haya una línea editorial que se repita en el diario de Caracas en el noticiero de Radio Caracas Radio y en el observador y otra cosa muy distinta es que haya un conglomerado una de empresas que impida que el presidente de la república se dirija a la gente a decir lo que quiere y que además cuestione cada vez que el señor hable le ponga una coletilla diciendo esto es mentira o sea estamos hablando de otra cosa estamos hablando de un poder por encima del poder estamos hablando de realidad de la dictadura corporativa en cuanto a la comunicación y eso supera supera a la ficción a cosas como aquella película El Cuarto Poder o o como aquellas películas donde se hablaba del control de la opinión pública para beneficiar al poder la película Wack the Duck o la película Primary Colors y tantas otras más donde se revelan estas cosas aquí hemos superado la ficción Sí y de hecho creo que lo que uno defiende a final de cuentas es que cada quien diga las payasadas que tenga que decir porque si Trump es un payaso de acuerdo a lo que piensa mucha gente bueno déjale al público déjale al público que sea el que decida déjale al receptor del mensaje que sea el que disierna si el mensaje es verdadero o es falso ah no aquí ahora ya las redes te condicionan y te dicen esto es lo verdadero porque fíjate que esto es lo otro Daniel que como se ha sofisticado el periodismo y ahora hay una cosa llamada el periodismo de verificación o de datos o fact checking que le llaman ahora porque eso está de moda eso está muy de moda y yo lo aplaudo porque es chévere que a ti desde el punto de vista del periodismo te digan cuántas mentiras dice alguien por minuto y cuántas cosas de lo que plantea por ejemplo un político son verdad pero ese fact checking en este caso yo creo que no es que se ha llevado al límite se está pervirtiendo entonces en aras del fact checking en aras de que supuestamente Trump es un mentiroso compulsivo que yo creo que si tiene rasgos a veces de cosas donde no es que miente pero exagera en aras de eso entonces se silencian voces y aquí prácticamente en el mundo de los medios de comunicación en los Estados Unidos donde disculpen ustedes la imprecisión quizá o la poca información pero que yo sepa no hay o sea no es como en Venezuela que tienen BTV y Radio Nacional de Venezuela porque la mayoría hay unos canales públicos hay unas cadenas públicas es lo que llaman TV públicas es del Estado creo hay unos servicios públicos del Estado por cierto muy buenos está el conocido canal PBAs que es un canal de televisión con una cantidad de contenidos por cierto que ahí hicieron un programa muy bueno sobre Chávez cuando lo que se murió no volverá obvio pero hicieron un programa muy bueno sobre Chávez donde se llamaba The Chávez Show donde los tipos se o sea revelaron que en realidad el gobierno de Chávez no era otra cosa que su show de televisión o sea los tipos decían usted quiere saber cuál es Chávez Chávez es a los presidentes o sea eso es lo que existe fue una decisión muy buena y está el otro servicio que es el de mira lo que nos dice uno el de donde está la voz de América ah claro la voz de el servicio del Estado y por ejemplo para el caso latino y cubano en específico está Radio Televisión Martín que es una iniciativa además del Estado del gobierno federal también una agencia del Estado digamoslo así pero tienen unas normas unas normas inviolables fíjate que me comentaba me contaba alguien que trabaja en uno de estos medios que es nuestro amigo Alejandro Marcana no tenemos que mentir que está el asunto de cómo ellos siendo periodistas y también siendo parte de un medio que no se puede abstraer de la realidad pero que es un medio que trabaja para el gobierno federal cómo hacer con esta disputa porque se pone una transición en teoría en marcha de gobierno que hacen ellos la voz de América dice que Biden es el presidente o dice que Trump es el presidente no, ellos tienen que salirse y tienen que decir bueno el actual presidente y el senador Joe Biden quien según los medios afirman habría alcanzado es decir no puede dar seguridad de nada pero tampoco puede negar nada porque son un servicio del Estado y ahí se entienden esas cosas muy bien eso es aquí en en BTV o en España en España es una cosa horrorosa lo que pasa con los medios públicos yo 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 si estoy en cuenta en la existencia de los medios públicos me parece que eso está de más sobre todo en estos tiempos donde hay tantos mecanismos y tantas plataformas para difundir contenido sin necesidad de tener un medio claro Daniel pero la alarma claro yo estoy de acuerdo con eso pero la alarma y el tema de este episodio es justamente por eso porque nosotros pensamos en nuestro en nuestro eterno nuestra eterna candidez y visión como seres humanos de que siempre vamos a mejor que la salvación o mejor dicho la vacuna o la la cura del problema de los medios tradicionales eran estos nuevos medios pero fíjate lo que está ocurriendo y he hablado de dos plataformas Twitter no metí Facebook también está ocurriendo y en YouTube donde hay ahora yo no puedo saber si realmente Mark Zuckerberg se coaligó con el señor este Besos por ejemplo y entonces dicen no sabemos pero hay una especie de comportamiento de antitrumpismo muy marcado y un papel protagónico de los medios alternativos de las redes dentro de lo que termina siendo la cobertura informativa de los Estados Unidos otra cosa ya para terminar que quisiera comentarte que ha decidido Trump después de que tuvo todos los medios privados de los Estados Unidos en contra por ahí Carlos Hiller uno de nuestros Patreons que está asistiendo como siempre la transmisión nos dice que sí que la TV y la radio pública en los Estados Unidos es muy buena pero que rara vez toca temas de política no son temas políticos lo que toca la televisión y la radio pública de los Estados Unidos otra cosa Trump ¿qué es lo primero que dice si termina aceptando la derrota? voy a fundar una cadena de televisión eso está parece que es lo que viene que Trump va a montar la competencia de Fox News en los Estados Unidos y por otro lado hay un nuevo sitio de microblogging a meter currículo ahí claro y mande su video donde aparecía con su gorra de Trump y meta currículo ahí no te digo no te digo nada porque bueno porque somos panas meta meta currículo compañero en serio sí mira y los otros es este sitio de microblogging nuevo que se está viendo mucho incluso en el propio Twitter lo están comentando que ya hay gente haciendo chistes sobre esto porque ahora me voy para Parler vamos a hablar en la ñapa de cómo Parler se ha convertido en una especie de nueva frontera cuál es la próxima frontera y cuál ha sido la evolución de estas cosas cómo hemos ido poco a poco a estos medios y cómo llegamos a tener las redes sociales en el sentido global y en el sentido venezolano también creo que eso es muy importante sí bueno que termina siendo como la seguir en la búsqueda de lo que uno cree es un sitio en el que pueda ser plenamente libre aunque no sé porque la gente que ha estudiado Parler incluso dice que Parler al final de cuentas es un sitio donde confluye una gente muy extraña porque son gente muy apoyadora al presidente Trump pero también hay gente en Rusia que se mete muchísimo en Parler porque bueno no se usa Twitter y que bueno estos públicos terminan confluyendo allí yo realmente no lo conozco bien no me he metido pero por lo menos la mitad de los amigos míos que son que se dicen liberales y toda esta gente que bueno que de alguna manera apoyaba incluso a Trump desde Venezuela se han abierto cuenta en Parler pero bueno eso lo hablaremos allá yo me quedo con el hecho Daniel de que definitivamente en la política como dice el dicho aquel hay que ser y parecer y en el parecer los medios de comunicación ya no ni siquiera los tradicionales sino los nuevos también pesan muchísimo y en este caso nos han hecho caernos de de la mata y tumbar del altar ese cuento de que las redes son plenamente libres de hecho creo que tú lo has padecido Daniel a ti Twitter te ha restringido la cuenta temporalmente por tweets puntuales a mí no a mí nunca de hecho hay un monitor Daniel me metí en una página quizás la consigue y la deje abajo si no la ven ahí es porque no está hay una página que tú pones tu usuario de Twitter y te dice qué tan peligrosa es tu cuenta o qué tan monitoreada está para que te la restringen te digo que tú estás como en el 50% yo estoy en el 10 a mí porque dicen que eres conflictivo y tal entonces yo bueno pero si uno no puede ser libre ¿cuándo va? ¿cuándo uno va a ser libre? pero se nos acabó esta ñapa gracias a todos por habernos acompañado como siempre les decimos que se suscriban al canal de Neomar y a mi canal también por supuesto si les gustó denle like y si quieren compartirlo en sus redes sociales muchos nos ayudarían a su difusión recuerden que todos nuestros contenidos y las capacidades técnicas que tenemos en todos ellos son posibles gracias al apoyo que recibimos en Patreon patreon.com barra de la AF patreon.com barra de Guadolfo permite que tengamos el apoyo directo con un pequeño monto mensual de cada uno de los suscriptores a cambio de recompensas como por ejemplo ver esto en vivo cuando lo estamos grabando con otras cámaras con la corredera neomana corredera mía el internet que nos agarra así todo y además de eso compartiendo en el chat interno mientras hacemos la la grabación así que siempre pendiente recuerden que aquí en el comentario destacado está el link para ir a mi canal a ver la ñapa nos vemos allá